Entonces, escucho y trato de seleccionar a quién escucho. Escuché a Shai Kellach, me encantó, Shai Kellach. Y en un podcast de Shai Kellach, en Café Shapira, me parece, ahí él habla sobre este tema, y él dice que son un 1 o 2%, así dice él, sí, los activistas, 1 o 2%, él dice 1%, 1 o 2% son que serían 8.000, que son los activistas, pero el tema es que se han apoderado ideológicamente de, se lo había mencionado, de, a ver, Bagatz, Praclitut, Mishtara, Yoetza Mishpatit, Shmone Mataym, Gelavir, Tikshoret, Academia, Rofim, para empezar. Ahí está el milagro. Incluso, es algo. Es un milagro. Es un milagro, sí. A pesar de todo eso, como dice usted, 76%, yo pensé que era 70%. Y el apoyo, señor. Y el apoyo, pero esto, todo viene, sí señor, todo viene de afuera. Todo viene de afuera. Son como colaboracionistas, lamentablemente. Pero, bueno, y ese es el tema con la reforma Mishpatit. Aquí hay una crisis constitucional, digamos que, la quenese va a decir, seguimos adelante. Y el Bagatz va a decir, no seguimos adelante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, me olvidé. Me olvidé cuando dije a Gajelavir, me olvidé uno, el más importante, Matkal. El Matkal también está acá. ¿Sabes que es Matkal, no? Maté Clary, que es la cabeza de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, con todo esto, es como usted dice, mi hijo, imposible poder hacer algo. Pero puede ser que yo un poquito más de Akshav. Va a pasar. ¿Cómo? No sé. Es la clave de la cláusula de razonabilidad. La cláusula de razonabilidad es que el juez, solo en Israel, puede estar encima de la ley y decidir que aplica algo que no es... No tiene sentido, no tiene sentido. Pero, como dice el Rabí Baruch, el movimiento Wok, hay que reconocer que tiene algo. Que no les importa ser contradictorio, que no les importa hacer raciones. Lo siguen igual, lo hacen igual. Aunque realmente, pero dijiste esto, pero estas son las estadísticas, siguen igual. Son de una persistencia irracional para su... Es una religión, como una ideología. Bueno, pero, Mesrat Hashem, las cosas van a estar bien. Llevó 40 años para cambiar la mentalidad de esclavos, la mentalidad de héroes. Espero que no lleve tanto, espero. Va a llevar menos, Mesrat Hashem. Pero, miren, lo último que les digo. Una cosa. ¿Estamos mejor que hace 20 años atrás o peor? Dígame, a una voz. Mucho mejor. ¿Estamos mejor que hace 10 años atrás o peor? Mucho mejor. Ya está, eso lo dice todo, ¿ok? Entonces, Mesrat Hashem en 5 años, vamos a estar mejor que hoy. Y así, seguiremos. ¿Qué es lo que se llama la voz? ¿Qué es lo que se llama la terapia? Sí, señor, terapia.